Bueno, hablamos del Ministro de Economía y candidato a Presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, que estuvo en Desiguales y a la salida del programa lo agarró nuestro compañero Gustavo Sosa para hacerle algunas preguntas. Y esto dijo, mirá. Sergio anunció que en caso de ser Presidente eliminaría el impuesto a las ganancias a los trabajadores, pero también dijo que podría ser antes. ¿De qué depende? Bueno, mañana a las 11 de la mañana voy a juntar al equipo para ver las implicancias, porque ese tipo de medidas tiene un impacto muy importante en la vida de la gente, pero además tiene un impacto desde el punto de vista fiscal importante. Y ahí vamos a tomar la decisión entendiendo que desde lo conceptual, para mí, el salario no es ganancias, es remuneración, y que a lo largo de la historia lo que terminó pasando es que gobiernos como en su momento el de De la Rúa con Machinea y después el gobierno de Macri terminaron llevando a 2 millones y medio de trabajadores a pagar impuesto a las ganancias. Terminó Argentina frente a la contradicción que un policía paga impuesto a las ganancias por prestar horas de servicio adicional, mientras un director de una compañía, por el régimen de exenciones que tiene el sistema tributario argentino, no paga impuesto a las ganancias. Es absurdo. Y ese absurdo lo tenemos que cambiar. Y la verdad es que creemos que vale la pena el debate, creemos que vale la pena porque tenemos que ir a un sistema mucho más progresivo en materia tributaria. ¿Qué está en juego en esta elección? En esta elección lo que está en juego es si somos un país enfocado en la producción, en el trabajo y en la educación pública como valores, o si somos un país que se dedica a la especulación financiera, que termina con un modelo de devaluación que lleva a 60 puntos de pobreza y a un régimen de exclusión en el que un millón de familias viven muy bien y la mayoría de los argentinos viven mal. Modelo que por otra parte en algunos países de Latinoamérica ya se aplicó y ya tuvo ese resultado y basta con mirar lo que fue pasando. Suma fija, impuesto a las ganancias, bono tributo, ¿va a seguir anunciando medidas para los trabajadores? Todo lo que tengamos que hacer para recomponer el daño que hizo en el bolsillo de los argentinos la decisión del Fondo Monetario Internacional de imponernos un 20% de devaluación la vamos a tomar. Porque entendemos que así como en el cierre del programa ellos pudieron imponer su condición en la quinta parte de lo que pretendían, porque arrancaron planteando esto que plantea mi ley de 100% de devaluación, de alguna manera nosotros ahora tenemos la obligación de ir tomando medidas para compensar el impacto de eso que no es ni más ni menos que la consecuencia de algo que los argentinos ya se olvidaron, que es una deuda que tomó Macri en el año 2018 para pagar la salida de fondos especulativos de la Argentina. Con el fondo se negocia firme. A cara de perro, si no te llevan puesto.